Se va por la lluvia, porque es cambio de semana, gente que viene, gente que con esperanzas viene para la otra semana, que va a estar un poquito mejor. Ahí el servicio meteorológico anuncia que a partir del miércoles ya cesan las lluvias y vamos a tener unos días soleados y algún que otro parcialmente nublados. Ok, vemos por ahí que hay mucha gente todavía. Y después de un día lluvioso como el que pasamos, una madrugada que se cayó el cielo parecía, una mañana complicada. ¿Cómo está? ¿Lo ves con muchas lagunitas? ¿Cómo es? ¿Gotea algún techo? ¿Cómo va? A ver, en promedio, bien. Hay alguna que otra lagunita porque sigue lloviznando, entonces hace que el agua se siga acumulando. Pero como no llueve tan fuerte, el agua no está a saber, como podemos decir, estancada. Hay alguna que otra, tenés que tener cuidado donde pisas porque te vas a mojar los pies. Qué feo eso, la sensación, ¿viste? Bajás del micro con las bolsas, todo ahí. Tenés el bolso en una mano, otro bolso en otro, la sombrilla, pisás un charco, te mojás los pies, no. Sí, o la bandosa floja. Claro, la bandosa floja, tener cuidado. Es como jugar al buscaminas, ¿viste? No sabés a dónde pisar que te salta y te moja todo el pie, las medias, qué incómodo. O peor, venís de a dos y te pisas de al lado y sin comerla ni beberla, te mojaste todo. Tal cual, ojito, vos fijate bien dónde pisás, Guillote. Sí, sí, es cada paso una decisión. Claro, cada paso una decisión después. A ver, vemos... Acá vemos gente que está esperando su micro, acá van de llegar estos dos micros, que bajó gente recién para el Pinamar, así que habrán venido entre 50 y 70 personas fácil. Se ve un poco oscuro igual, se ve un poco oscuro. Me parece porque está nublado, pero déjame tomar a ver desde acá, a ver si se ve un poco mejor. A ver. No sé si se ve ahí, pero... Y algo se ve, algo se ve, podemos hablar con... Veo que la cámara se está apagando, déjame... Sí, anda, claro, estás en contraluz, por eso. De afuera hacia adentro hay que apuntar, a ver. Fijate si podés... Ahí, perfecto, ahora girá. ¡Qué bien, ahora sí! Porque tengo menos, el tema es que estoy abajo, justo en el borde del techo, que es donde empieza a caer el agua. Es otra luz, mirá. A ver si podemos hablar con esa chica que está sentada ahí, Guillote. Sí, déjame ver, porque yo tengo miedo de que caiga agua en la cámara. No, 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 correle un poquito que se caiga. No, no, se llega a perder esa cámara, la llegamos a perder. Se llega a romper y nos quedamos sin cámara, por favor. No, no, producción nos mata. Producción nos mata. No la quiero asustar, no la quiero asustar, por eso la rodeo. A ver, que ponga en alta voz. Claro, deja el tripo de ahí, a un costado, pero... A ver... Buenas, ¿cómo estás? Para Radio Favour en Vivo. Queríamos preguntarte, ¿cuándo te está yendo? ¿Cuándo viniste? Hace 10 días. Hace 10 días, o sea, la mayoría lluvia, lamentablemente. Sí. No, ¿de dónde estás? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Vas a volver o ya te volvés a Buenos Aires? No me vuelvo, tengo que estudiar. Tenés que estudiar. ¿Qué estudias? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Y cómo fue esta semana? ¿Qué pudiste hacer con esta lluvia? Nada. Pasear por el centro, salí a merendar con mis amigas. No, mucho la verdad es que no se puede hacer con este clima, pero bueno. ¿Fueron a bailar, hicieron algo a la noche? A la noche, sí. Ah, o sea que la noche se pudo disfrutar. Bueno, y el resumen de la semana, ¿estuvo pulgar para arriba, pulgar para abajo o pulgar al medio? Sí, 7 puntos. ¿Qué faltó? Un buen día soleado. Faltó, hola, qué tal, buen día. Fer Zabal acá del otro lado. ¿Qué faltó para que fuera un 10 puntos? Un día soleado, me imagino. Sí, y sí. Y el clima, el tiempo, para ir a la playa, para hacer un par de más de cosas. ¿Y dos días después si ahora no tenés o no? Sí, dos. Dos. Ahí, ¿qué te iba a decir? Hace falta broncearse un poco, ¿no? Como que decís, fuiste a la costa. Y volvés blanca. Claro, y volvés blanca. Suele pasar eso. ¿Tenés que estudiar? ¿Estudiás recursos humanos? ¿Tenés unas materias que rendir o cómo es? Sí, unos finales, dos finales. ¿Y cuándo los rendís? En febrero. ¿Yo te besito ahora? ¡Uh, ahora! ¡Ah! ¿Y cómo te ves con los finales? Sí, ahora la verdad que me iba mal, por eso me sigo volviendo antes para empezar a estudiar. Claro, ¿viste la típica? Me llevo los libros a las vacaciones, a la playa para estudiar, repasar algo. No, es mentira, es todo un verso. Es todo un verso. Claro, está bien. Bueno, ahora te estás yendo entonces. Entonces, hoy, ¿a qué hora tenés el micro? Ahora a once y media y supuestamente llegué a las cinco de la tarde. Y apenas llegás vas a ponerte a estudiar o vas a descansar un poco, la agarrás mañana. Arranco el lunes, arranco el lunes. Arranco el lunes, me parece excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias, buen viaje. Dale, gracias. La escuchábamos que tenía que rendir. ¿Vos no tenés que rendir nada tampoco? ¿Cómo, cómo? ¿Vos no tenés que rendir ninguna materia tampoco, Ville? No, ya está, ya está. Yo ya me recibí. Hasta dentro de un par de años creo que no vuelvo a agarrar los libros. Hasta de un par de años. A ver si podemos hablar con alguien más. Sí, el tema es que pobre chica estaba... Se notaba que la lluvia la había atacado. Claro, claro. Como que estudia recursos humanos y humanamente te iba a mandar a la mierda. Sí, 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 sí. Tenía ganas de pedirme. Tenía ganas de pedirme. A ver si podemos... Tico, Flaco, le estoy pasando re mal. Me estoy mojando. Tuve unos días nublado. No me pude broncear. Tengo que rendir finales de los cuales no estudié para ninguno. Claro. Dejame a ver si puedo posicionar acá. Así tenemos un par de rama mejor. Dale, sí, no hay problema. A ver, a ver, a ver, a ver. Y se ve bien... No. Ahí. Y sigue viendo oscuro. Estoy peleando acá contra... A contra luz vengo, Fernando. A contra luz. A contra luz. Pero vos brillás por vos mismo, Guille. Vos tenés una luz interna. ¿Puedo decir que un amigo es una luz? Un amigo es una luz. Te voy a pedir... A ver, a ver si puedo sacar a este señor. Perdón, eh. A ver, Guille. ¿Cómo estás? Para Radio Power en vivo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Volviendo? Volviendo. Volviendo. ¿Cuándo viniste? Hace dos días. No. Todos de lluvia, entonces. ¡Oh! ¿Por acá para arriba? ¿Por acá? No, todo bien. ¿Por qué para arriba? Ok. ¿Y se vuelve a trabajar? ¿Se vuelve a la rutina? Se vuelve y después se vuelve de vuelta la semana que viene. Ah, bueno, bien. Parece la semana que viene, te aviso, va a haber sol. Va a estar más soleado, por lo menos, que ahora. Ahí te dicen. Pero todo bien, la lluvia me gusta. ¿Y qué se hizo en estos días de lluvia? Se paseó, se caminó por la playa. Bien. Se salió a comer, todo más cerrado. Mucha caminata. Sí, más adentro, indoor. Ok, ok. ¿Y volvés, dijiste, la semana que viene? Sí. La revancha sería. Más o menos. Siempre el mar vale la pena. Bueno, muchas gracias, que sea bien. Hasta luego. Bueno, acá teníamos una versión más optimista. Claro, le gustaban los días de lluvia, bien. No la pasó mal, entonces. No, no, no. Acá veíamos... Y encima vuelve, ¿eh? Encima vuelve. Y sí, va por la revancha. Le tocó todos los días nublados. Quiere venir un día que salga el sol, por lo menos. Así es. Y vemos gente todavía llegar a terminar. Hay gente que se va, gente que llega. Sí. Muchos jóvenes, ¿eh? Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. La chica de recién, volviéndose a estudiar, volviendo... Mucha gente que también se va a otros lados, ¿eh? Que organiza con varios grupos de amigos. Sí. Y capaz, no sé, una semana en Pinamar, después hace una semana en Hesel, porque, no sé, son los amigos del club, los amigos del secundario. Tal cual. Mirá que vemos ahí cómo va terminando de llenar ese micro que se está por ir ahora en minutos. Y podemos ver cómo... Lo despedimos en vivo, ¿eh? Lo despedimos en vivo. Se va ahora, sí. A ver, hacerme... Te pido un último paneo de afuera hacia adentro de lo que es toda la terminal. A ver... Ahí está, perfecto. Ese, ese es el ángulo. Muy bien. El movilero se está mojando, ¿eh? Estoy dejando todo. Bueno, mirá, y despedimos. Todo por tu programa. Todo por tu programa, ¿eh? Lo despedimos con el micro, mirá. Me parece que me subo, ¿eh? Te subís, que te traigan para la radio, decílo. A ver si lo alcanzo, a ver si lo alcanzo, porque ayer casi me dejan en vivo en el medio del Medano, ¿eh? No, o sea, lo que... Estabas volviendo ahora, recién estabas llegando. No, no, no. No llego, no llego, va. Van a tener que seguir aguantándome en el móvil. Ahí está, Guillote. Estamos en contacto, entonces. Hasta dentro de un ratito, Fer. Hasta dentro de un ratito.